hola qué tal cómo estamos vemos qué bien aquí vengo con un vídeo que en el último vídeo creo que fue comenté de que he estado con una alergia y iba al otro día al médico y me dijiste que cuando estuviera en el médico que hiciera un vídeo para ver lo que me había dicho el médico lo que me había mandado más o menos y total y es de no poder hacer vídeo ni nada ni me metí en el ordenador no vi vi los comentarios de todos ustedes pero a través del móvil pero a través de mi móvil no puedo comentar porque a través de mi móvil se os comentó o sale en carne y ruiz martín no sale mi canal si veis algún comentario que haya salido en carne y ruiz martín sabéis que es mío pero no sale en mí lo que es mi canal en carne 1969 1 y por eso no puedo comentar tampoco si os pueden si me manda un comentario yo contesto pero no va a llegar directamente el comentario a esa cierta persona va a llegar comentario va a salir en lo que es un comentario pero no te sale a ti precisamente va a salir abajo y ya está pero no va a saber tú si es a ti o a la que te ha contestado ha sido a quien sea vale que resulta que sí que estuve en el médico que estuve perdiendo toda la mañana en el médico porque tenía más de una hora de retraso tenía la 1 menos 10 y cuando me llegó me fui un rato antes porque me gusta siempre llegar con tiempo aunque te hay que esperar un rato y resulta que tuve que esperar más de una hora porque tenía más de una más de una hora de atraso bueno resulta me ha dicho que intente que haga lo posible por no maquillarme mucho que no me pongan dice verdad no te voy a decir que no te maquillen nada si no te maquillas nada mejor pero ustedes ya me conocéis nada 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 al cabo de llegar de mi pueblo de hilena que he estado viendo mis padres y ahí hemos estado con mi hermana hemos estado ahí echando un rato y no no voy a ir sin pintar yo que no no mientras pueda no yo sin pintar la calle que no 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 salgo total más o menos pero no voy sin pintar total y me ha dicho que parece ser como conjuntivitis no sé si ustedes entendéis la palabra conjuntivitis que es lo que quiere decir más o menos conjuntivitis como un estilo una especie de alergia dice la doctora que lo hemos cogido alergia a algo dice si tiene lápiz de ojo cuando te lo vayas a usar le sacas puntas y ya ves yo tengo ahí las piezas de ojo que son de esto que se que se le sube la punta para arriba que no es con sacapuntas que son retrácticos nosotros decimos que no cae ahora mismo la palabra y como le voy a sacar de punta eso pero bueno al caso yo no sé si ha sido lo lo que son los zumos de nick lo que a mí me ha sentado mal lo que me ha producido alergia un yo es que no sé ahora mismo que es lo que ha sido lo que a mí me ha producido alergia pero muchachas muchacho ahora tengo los ojos a rey ahora tengo los ojos a rey pero he estado durante tres o cuatro días que yo quisiera que me fuerais visto como tenía los ojos todo chuchurrío vamos chuchurrío como un lloradero no lagrimones pero como el ojo lagrimoso como el ojo lagrimoso lo que es por dentro lagrimoso aquí está detenido que está así aquí está así ahora aquí no sé si me lo voy a ver creo que no porque tengo una sombra color piel más o menos puesta pero lo que esto de aquí muchacha esto de aquí lo que es este ojo este no tanto pero lo que es está aquí aquí tengo como un círculo una cosa aquí como como cuando te da una subida o algo a la cara o hago las manos cualquier cosa como la sangre salta como cuando te salta la sangre de un golpe o algo en común sangrenta y yo pues así ya lo tengo mejor pero he tenido esto así como si tuviera la sangre como queriéndome ser la sangre saltarse aquí lo que es en el párpado sobre todo en este en esto no no me he notado yo apenas pero lo que es aquí vamos yo eso sí una reacción de algo que me ha sentado malamente 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 pero ahora la pena es lo malo es que yo no sé no sé qué es lo que a mí me ha podido producir eso es que no lo sé pero de todas maneras yo voy a intentar que por lo menos lo que es los zumbodenis no ponérmelo porque me me noto lo después me pican mucho los ojos me molestan me molestan mucho os tengo que decir que el desmaquillante que me compré el otro día de l'oreal de bifásico me va genial hasta el día de hoy dos no ocho tres que la he probado me ha ido genial me ha quitado el maquillaje de los ojos en un momento yo lo de la cara no me lo ha quitado con él porque no yo tengo el desmaquillante que tengo y agua bisela y tengo cosas que ya cuando lo acabe ya lo muestro si tenéis interés con lo muestre pues yo lo muestro antes de que se acabe me lo ponía en comentarios pero porque tengo también los de medica y pero me estoy también pero probando también otros productos como me comprenderéis todo no lo voy a comprar de medica y también yo además yo tenía productos que he comprado y lo tengo que gastar también me comprendéis que no es que yo vaya a comprar después yo comprado después solamente el bifásico este de de l'oreal porque lo vi barato lo vi bien buen precio digo pues mira lo voy a probar por probarlo porque todo es que el de l'oreal no ha tenido nunca y habláis muy bien de l'oreal de cien de los desmaquillantes de l'oreal he visto muchos vídeos que habláis muy bien de él digo pues mira como lo voy a comprar lo pruebo y la verdad lo que hasta hoy lo que es de que es maquillarme los ojos en segundo vamos no tarde ni un minuto vemos el algodón me lo dejo un ratito puesto y en un momento vamos a del maquillaje perfectamente me pica los ojos y me noto nada tú te nota la zona como grasienta un poquito pero que no me noto el ojo grasiento ni nada yo me noto grasiento pero lo que es el ojo yo no me noto grasiento ni me noto malestar en el ojo ni nada luego como me limpio la cara después de desmaquillarme los ojos me limpio la cara pues lo que es la grasita del ojo pues me desaparece o con una toallita desmaquillante me quito lo que es la grasita del ojo me la quito porque con lo que yo tengo y para quitarme el maquillaje no me puedo tocar la zona de los ojos o me lo quito de otra manera comprendéis pero mi gozada y eso que me va a que os quiero decir desde ya ya cuando hago un vídeo de cómo me ha ido el producto porque como está reciente llevo solamente tres días que lo he usado hasta que no lo acabe tampoco puedo decir yo estoy contando solamente los tres días que lo he usado solamente mirad mis uñas permanente como van todavía llevo tres días con ellas vamos a ver lo que me dura me dijiste que os lo enseñara con tu bien al tanto en carne y que no tengas tanto de cómo te van las uñas mirad veis ahora mismo están en tartas la verdad ahora mismo está en tartitas genial tan genial con que ya está aquí el vídeo lo estoy grabando con el móvil porque ahora de momento pongo a subirlo y noto que está con él con la cámara de vídeo que lo tengo enchufada en el ordenador que si para que se me la tengo que poner tres cables un montón sabe con que voy a tapar un besito y espero que os guste el vídeo pero que está la mamá me han dado una gota una gota durante cada tres tres veces al día un colirio una gota en cada ojo y me ha mandado una crema que me la ponga solamente para de noche para dormir porque te pone el ojo como se te pone la vista nubla se te pone la vista nubla con la crema y se me dio la muchacha dice me no te la hecha para acostarte porque si no va a haber turbio de la crema es de la crema no es que te ponga que tú no veas con el ojo sino la misma crema te pone el ojo y te pone lo turbio total y eso es lo que me estoy poniendo vale me lo estoy poniendo y verás mira llevo solamente me la puse ayer y ya tengo los ojos mucho mejor de lo que lo tenía pero voy a tardar unos días no sé cuánto es hacer vídeos de maquillaje espero un poquito más que yo me vea mejor no sé los vídeos de maquillaje si me lo voy a hacer más cargados y menos depende de cómo yo me vea ahora mismo me los tengo pintado como lo tengo y ahora mismo yo no me noto malestar y me noto nada verdad me noto aquí también un poquito pero es de lo que es de la alergia o de la demás conjuntivitis que tengo los ojos no de otra cosa qué bueno que ya está os aquí voy a enseñar una coprita que hice de energía de squat for shampoo vienen dos botes de shampoo paqueta o rojo tiene aquí regeneración intensiva cuerpo y flexibilidad y viene este bote de mascarilla como ya estoy viendo por pelo me ha costado ahora lo digo cabello seco frágil o con poca densidad rellenado un glis y alurón más rellenador pone pone un primero genera regeneración intensiva desde el interior segundo cuerpo y flexibilidad inmediata tercero cabello notablemente más fuerte la solución es recuperar en reparación con complejo y alurónico pues mirad qué lindo estoy muy contenta verdad que hasta que no lo pruebe no puedo decir pero estos productos de squat for chicas la que tengáis la oportunidad probarlo porque son geniales son muy buenos son muy buenos muy buenos ahora voy a decir presión vienen los dos champús es que no sabéis quién la cantidad que trae que se está rompiendo el paquete no viene puesto la cantidad pero bueno lo que un chopú del guapo lo normal es verdad que son que no son más pequeños ni más grande de lo normal lo normalmente que venden igual a ver aquí que no lo pone la cantidad que trae por detrás no lo pone no es que como viene con plástico puesto rodeando la mascarilla no se ve de todas maneras es que no se puede no se puede abrir pero bueno que me encanta me encanta ya estoy deseando de probarlo en cuanto que se me acabe el otro champú lo pruebo y el precio es espagueti 2 champú más mascarilla 7,90 a ver si lo veis aquí veis aquí está aquí está mira veis 7,90 aunque ya os contaré cómo me va con el champú la mascarilla vale venga con mando un beso para todos y para todos y espero que estéis todos muy bien y os deseo feliz fin de semana que tengáis buen fin de semana venga besito chao que se suscriba y le deis de arriba vale venga chao